Música Esta muestra nació por darme cuenta de lo que estaba pasando en Santiago en una exposición de arte, en una feria en realidad, que me di cuenta que el arte textil estaba muy fuerte, muy potente y con gente nueva, como de trabajo muy interesante. Y de ahí nos entusiasmamos con Hernán y quisimos armar esta exposición, traer los artistas de Santiago y también poder hacer un intercambio con algunos artesanos de acá. Entonces lo que quisimos fue inaugurar esta muestra de hilo conductor, que se llama, que en el fondo el común denominador es el hilo. Música Ha sido súper rica la experiencia, como gratificante e interesante también, porque todos tenemos trabajos totalmente distintos y eso ha sido súper enriquecedor también como para uno como artista visual porque hay, no sé, cada uno tiene sus delirios, sus imágenes propias, su lenguaje y el hilo es lo que nos mantiene unidos de algunas formas. Música Yo trabajo mucho mezclando imágenes como transculturales, o sea, hay elementos que tienen relación como por ejemplo con la cultura Selknam, claramente como con las cabezas, no como el rito del cloquetén o los ritos de iniciación, como el vestuario de cambiar de niño adulto, que tiene que ver como con esta forma de las cabezas. Eso a través de ropa usada, o sea, en el fondo como que yo rearticulo el rito de cierta manera, pero a través de cosas que están fuera de circulación. Y por otro lado hay claramente elementos pop, que son como por ejemplo los gorros de lana, las caras de juguitas que son reconocibles, que yo lo ocupo como material. O sea, saco de su fin y uso algo para transformarlo en material para mi escultura. Música El trabajo que he estado desarrollando es un recorrido en distintos lugares de la zona, cercano al galpón y que he estado haciendo con una red que a la vez esa red la he estado haciendo acá en Puerto Natales, con mujeres de la zona y con lana de la zona. Y es como un documento con esta red a través del lugar en un video. Se traduce en un video la obra y a la vez en este cuerpo, en este objeto. Música Hoy es el cierre de esas dos semanas de trabajo y queda la muestra en exhibición completa hasta alrededor del 15 de diciembre. Música Me parece una super buena idea mostrar el arte en un lugar tan lejano de Chile. Maravilloso, muy lindo, muy hermoso, mucha criatividad, muchos colores. Música 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 Música